El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisa Ruiz, se reunió este martes con Giselle McWilliam, ministra de Desarrollo Económico de Curacao, quien encabeza la delegación de funcionarios y empresarios de su país que participan en la 37ª edición de la Feria Internacional de La Habana. El vicepresidente cubano y la ministra de Curacao examinaron el favorable estado de las relaciones comerciales entre ambas partes, donde se observa un incremento del intercambio comercial en los últimos años y coincidieron en que se debe continuar identificando oportunidades en el ámbito económico, comercial y de cooperación. Participaron además en el encuentro por la parte curazaleña Vanessa Toré, directora de Cooperación Internacional, Anouska Cova, asesora del Gabinete de la Ministra y funcionarios de la Embajada de los Países Bajos. Por la parte cubana, José Chaple Hernández, directora de Política Comercial para Meli Caratina y el Caribe, del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Judith Viera Gallardo, especialista de dicho ministerio.